Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sustentación de la fase 2, Metabolismos de la Alimentación de los Animales, el artículo que elegí fue la suplementación de minerales en la producción bovina en el departamento de Arauca. A primera instancia tenemos el marco teórico que trata el artículo sobre la deficiencia de minerales en el eje suelo planta animal, luego tenemos par nativas de la sabana inundable del departamento de Arauca, importancia de minerales, la alimentación bovina y como último los resultados y la justificación de la suplementación con sales mineralizadas en bovinos. A continuación relacionamos el estudio con el suelo. El estudio manifiesta que hay una baja disponibilidad de minerales que afecta los borrajes reflejada en una baja concentración de microelementos que contribuyen a un bajo y deficiente crecimiento de las plantas, para lo cual se consultó el plan de ordenamiento territorial del municipio en cuanto a los resultados de edafología. Corresponde a los suelos ácidos con un pH entre 3.7 a 4.5. Son bajos en calcio y en potasio. Este último con 0.06 a 0.10 mil equivalente. El magnesio con 0.14 a 0.15 y fósforo de 2 a 10 partes por millón. Materia orgánica del 0.1 al 3 por ciento y existen niveles tóxicos de hierro de 258 a 300 partes por millón y el aluminio entre 1 a 3.9 mil equivalente. En cuanto a factores climáticos, tenemos que los meses con mayores precipitaciones son entre junio y julio, los periodos secos entre diciembre a marzo. La precipitación promedio anual es de 2.000 milímetros. Temperatura promedio de 26 grados centígrados, 10 grados en montaña y 30 en sabana. Humedad relativa del 85 por ciento. Estos datos fueron tomados directamente del IDEAM. Entrando en contexto, el estudio relaciona al menos unos 15 elementos minerales para garantizar una adecuada nutrición y una deficiente productividad. Son algunos el calcio, el fósforo, el sodio, el cobalto, el cobre, el yodo, el selenio y el zinc. Algunas causales de deficiencia encontradas con respecto al suelo en los animales, animales, plantas, suelo y forrajes. En el animal, depende del tipo de nivel de producción, edad y raza, y adaptación. Tenemos deficiencia en edad y peso al nacer. En el primer servicio, primer parto y fracturas en el ato. Con respecto al forraje, minerales como el cobalto, el cobre, el hierro, el selenio y el zinc, o leptenol, disminuyen conforme avanza la edad del forraje. En cuanto al suelo, la carencia y el desequilibrio de minerales se reflejan en el valor nutritivo de los pastos. La deficiencia está directamente relacionada con problemas reproductivos, disminución de la productividad, con tasas de concepción del 45% y los abortos pueden alcanzar un 10%. Nos encontramos algunas características de la digestión de las especies trabajadas y la importancia de los principales requerimientos, que es energía y proteína. Los minerales no se pueden quedar atrás, así como las vitaminas. En los minerales, la importancia radica en que son necesarios para la transformación de estructura, perdón, de componentes del organismo o en productos de los animales como leche, carne, piel y lana. Además que son necesarios para la conformación, como son conformación de la estructura ósea, equilibrio vacío-base, regulación de la producción esmótica, sistemas enzimáticos, transporte a las sustancias, en la reproducción y en el sistema inmune. Tenemos que hay una relación con el microorganismo del rumen en los procesos energéticos, en la reproducción celular, en la actividad enzimática, en la producción de vitamina B12, en la digestión de las células, de la celulosa, la simulación de nitrógeno y procesos metabólicos. En el estudio se determinan las siguientes variedades de pastos nativos, con sus nombres comunes. Tenemos paja de agua, guaratara, agua de vaca y lambedora. Según los requerimientos con respecto al fósforo, se estima un 0.37% y en el calcio se estima un 0.48%. Por lo que la combinación de estos forrajes y la concentración de estos dos durante el año es baja. Repercute en la conformación de estructura ósea y dental y en los procesos energéticos y en la reproducción celular, como anteriormente se comentó. En el artículo de estudio se relacionan unas causales mediante unos signos con su debida deficiencia relacionada. A continuación tenemos que la importancia de suplementar minerales en la alimentación. Realizan unas recomendaciones generales en el estudio que incrementan el porcentaje de partos a un nivel del 50% y ha disminuido los abortos del 10 a valores inferiores del 1%. Comentando de igual manera la tasa de preñez. En cuanto a los resultados y conclusiones, se determinan algunas necesidades estacionales en época de lluvia y periodo de verano. Se realizan unas recomendaciones de suministros de 50 a 80 gramos de sal por animal al día, uso de fertilizantes en pasturas y la mezcla recomendable es del 8% en folforo y un 14% en calcio. Se concluye que hay una convicción de que los borrajes en su mayoría son deficientes en minerales y que la manera más útil de suministrar estos minerales es por medio de premezclas o suplementos minerales. Al igual que el desequilibrio de minerales en el suelo y forrajes produce efectos negativos en la reproducción, lo que incrementa la tasa de mortalidad y la disminución de la natalidad.